Bienvenido a la asignatura de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Esta es una asignatura que va a permitir trabajar mejor cómo entender las políticas públicas desde su diseño, cómo gestionarlas y evaluarlas. Existen muchas preguntas en torno a cómo hacer este trabajo de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Sin embargo, tenga en cuenta el contexto en el que estamos ya sea por la pandemia, por todo el tema sanitario o la problemática económico y social. Ahora es cuando más se necesitan las políticas públicas no sólo por el tema de salud o para que se reactive la economía, sino para que los países sigan creciendo, de ahí la importancia justamente de las políticas públicas. Dos son los aspectos para destacar en cuanto a la importancia de la asignatura. En principio vamos a conocer cómo se hace la definición de políticas públicas y cómo se relaciona con la evaluación para tener mejores opciones y decisiones. Los contenidos son básicamente de políticas públicas. ¿A qué se refieren? ¿Qué actores intervienen? ¿Qué es la gestión pública? Y, ¿cómo hacer el seguimiento y evaluación de las políticas públicas? ¿Sabías que las políticas públicas permiten generar cambios sociales? ¿Qué importancia tiene el diseño de una política pública? ¿Cómo influye el monitoreo y la evaluación en la implementación de políticas públicas? Bienvenido a la asignatura de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.